¡Hola Sweeties! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro video. Espero que estén muy muy bien. Yo estoy muy feliz de traerte otro videito más en el cual en esta ocasión pues doblemente feliz. Porque te voy a estar mostrando un paquete que me estuvo llegando recientemente. Y es de una compañía que me contactó hace como un mes y medio aproximadamente. Ellos me mencionaban que me querían mandar de sus productos para que pues yo pudiera traerles a ustedes una reseña. Y me encantó la idea porque es algo, es un producto en específico del cual muchas de ustedes, pero muchísimas, me piden recomendación constantemente. Y pues este, por eso fue que acepté y dije sí, claro, porque los precios están muy buenos, manejan también envíos internacionales. Solamente ahorita estoy esperando que me contesten un mensajito que les mandé preguntándoles referente a los envíos de este, para México. Ya nada más que me contesten, obviamente pues para cuando yo les suba este video ya debería haber obtenido una respuesta. Y les voy a estar dejándose a ver aquí en la pantalla si hacen los envíos. Y también respecto a un cupón de descuento que si mal no recuerdo me habían comentado ellos que me podían manejar. Para ustedes, mis seguidoras, ya saben que yo pienso también en ustedes. Y pues déjenme decirles, esta compañía, pues apenas vamos a comenzar a trabajar con ella, se llama Delany. Vean, es esta. Yo ya estuve abriendo los paquetitos que ellos me enviaron porque les compartí a través de historias justo en el momento en el que lo recibí. Que si tú no me sigues por Instagram, te recomiendo que vayas a la cajita de información. Está aquí abajo del título, abajo de este video te aparece el título y ahí en esa parte está un triangulito que está o una flechita invertida. Ahí dale click y se va a abrir más, más descripción de este video. Ahí están los links, tanto de la página de Delany como también de mi Instagram y de mi Facebook. Entonces les decía, pues yo ya los estuve probando, no los estuve probando, mentira, ya los estuve abriendo. Pero los vamos a probar aquí para que ustedes vean cómo funciona. Y déjenme enseñarles todo, todo, todo su iris venía muy bien empacadito. Este, por ejemplo, este drill viene así en su cajita. Déjenme alejar un poquito más el zoom. Viene así en la cajita. Vean, es este drill que está preciosísimo. Yo de entrada lo vi cuando ellos me mandaron el link para que yo revisara cuáles son los drills que ellos manejan. Y este, dije, este, este lo quiero porque vean, está bien diferente. El color es un color rosa, un rose gold. Vean, vean esta preciosidad. Y les digo, viene bien resguardadito, venía en burbuja y me llegó intacto. Cada cosita, cada parte venía en una cajita adentro de esta cajita para asegurar que no, pues te fuera a llegar raspado o dañado. Entonces, vean, este es el primer drill porque, pues, me estuvieron mandando todos su iris. Entonces, para podérselos probar, los dos son diferentes y ahorita les voy a enseñar la función del otro drill que la verdad estoy, pero que sí, emocionadísima. Entonces, vean, este es uno de los drills, es el que les digo que es rose gold. Es en, en, en círculo, vean esto. Es como una esfera. Entonces, en esta parte, tú le presionas y te va, te va a dar la opción tanto de girar hacia la derecha como girar hacia la izquierda. Por si tú eres diestra o eres zurda. Entonces, aquí tú le presionas y va a cambiar el sentido del giro de la plumita. Vean, este, este color está bellísimo. Me gusta que en la parte de la superficie trae este, que es como, como una especie de foamy, sweeties. Pero te va a ayudar para que no se te esté deslizando con facilidad en tu mesa de trabajo. Sobre todo para, pienso yo, las que tenemos la mesa de vidrio, que a lo mejor podría ser más fácil que se te llegue a caer cualquier producto. Entonces, con este, pues ya es como antiderrapante, antideslizante. Y en esta parte va la plumita, ahorita te voy a enseñar a insertarla. Aquí en esta otra va a ir la conexión hacia la luz. Yo estuve checando porque aquí en el manual, que siempre es bien importante leer los manuales, leí esta parte de, como precauciones para el uso de la batería. Y aquí dice que no se mantenga cargando por más de 12 horas. Entonces, dije yo, ¿será que el drill este es inalámbrico? Lo cual, pues estaría súper bien porque te evitas de tener cablecitos aquí en tu mesa. Pero no, lo dejé cargando como dos horas, según yo. Dije, vamos a ver, con eso es suficiente para que prenda. Pero, pues no, no, no prende porque, pues, no es recargable. Hay que tenerlo conectado siempre directo a la luz. Entonces, esta es la parte donde viene, oh, y esta, este, este circulito, esta parte de esta manija, aquí es para que tú le gires y prende cuando se escuche ese clic. Uy. Ahí ya encendió. Es de 35 mil revoluciones, entonces aquí te vas a ir girando esta, esta, esta ruedita para que vayas aumentando la velocidad. Ahí se apaga. Entonces, tienes que escuchar ese clic para saber que ya se encendió o que ya se apagó. Y cuando se enciende, este foquito prende en verde. Entonces, esa es la parte de la esferita. Y esta es la parte de la pluma, sweeties. Y déjenme decirles algo. Yo tengo mi drill, que con ese drill tengo ya, a lo mejor, y tres años, la verdad, no me acuerdo, pero ya tengo mucho tiempo con él. Y me gusta muchísimo porque la pluma se sentía, de aquel se siente bien livianita. Pero ahorita que yo estoy cargando estas plumas, no pesan nada. O sea, realmente no pesan nada. Y eso me ayuda mucho porque yo últimamente he estado batallando mucho con mis muñecas que me duelen por el frío. Este, ahora que estuve hospitalizada con el nacimiento de mi bebé, quedé muy lastimada de esta mano por mis venitas. Entonces, eso hace también que ahora, este, que estoy volviendo a grabar y que estoy con la lima y la posición y todo, me lastime. Entonces, me parece genial que no pese nada. O sea, si la otra pluma de mi drill se me hacía que no pesaba, esta, o sea, es una nada. Está súper livianita. Mira, el color me encanta, la combinación, el plata con el rose gold, preciosísimo. Y la parte de la pluma, pues, trae su salida. Vean, viene así con el resortito este. Entonces, se conecta, te decía, aquí donde dice motor. Ahí lo introducimos con mucho cuidado. Y listo, ya entró todo por completo. Y esta se recarga de esta manera, para que cuando tú no estés trabajando, no la dejes en la mesa y no corras el riesgo que si de repente con cualquier cosa jalas el cable, no se te cae la pluma. Hay que tener mucho cuidado, como siempre les digo, con todos los productos. Y aquí, para cambiarle la punta, trae unos dibujitos de, vean, a ver si, ahí está, de candados. Aquí viene el candado cerrado y aquí viene el candado abierto. Y aquí arriba viene un puntito, si lo ves. Entonces, aquí, cuando está aquí, el punto coincide con el candado, quiere decir que está cerrado. O sea, que no va a salir la punta, ve. Pero, cuando tú lo giras, truena, hazlo despacito, eh, no necesitas ejercer tanta presión. Coincide el punto con el candado y ahí quiere decir que tú puedes cambiar la punta. Y le puedes poner cualquier tipo de punta. Este, ahorita ya, ya es muy, muy común encontrarte puntas, pues, que son, o drill, que son para puntas universales, que no necesitas. Cierta medida en específico para echarla a andar. Entonces, esto es lo que viene en la cajita. En la cajita también vienen estas otras puntas. Que, este, son diferentes, Sweeties, a las puntas que nos vienen normalmente en los drill. Vean. Estas traen, aparte de traer sus barrilitos, que estos son muy, muy abrasivos. Estos te pueden servir para limar el acrílico. Pero, no, no los uses para uña natural, Sweeties, eh. Ahí se alcanza a apreciar lo rugoso del drill, B. Y un, un, este, barrilito suavecito está muy, miren, por acá tengo unos para mostrarte. Sobre todo porque este tipo de videos, yo sé que lo, lo checan mucho las, las personas que son nuevas. Y que están buscando recomendaciones o cómo manejar el drill y demás. Miren. Este es un grano suave. Este, ese barril es el que yo lo uso para limar uña natural. Pero ve, cómo se nota mucho en los puntitos. Ok, pues por, por eso que te comento. Hay que siempre observar cuando somos nuevas y hay que informarnos bien de que cada cosa es para cada cosa. Bueno, les decía de las puntas, son diferentes a las que normalmente vienen. Estas son puntas de diamante, así se le conocen. También, pero vean, son más para, te pueden servir para limar la uña natural, para prepararla. O bien te pueden servir para hacer la manicura o el manicure. Vamos a estar viendo más adelante cómo funciona. Y, este, te voy a enseñar a utilizar el drill y las puntas. En otro video, obviamente este va a estar muy largo para enseñarte todo. Pero, en otro video, para que sigas al pendiente, te voy a enseñar cómo utilizar las puntas de, este, de tu drill. Cómo utilizar la velocidad y demás. Tanto para gel como para acrílico, retiros, debaste y demás. También vienen estas otras cositas, Iris, que la verdad yo no sé para qué son. No sé si, no, no sé qué onda. Ahí si alguien sabe que me pueda decir, please, pues le agradecería muchísimo. Y además viene el adaptador. Este adaptador tú lo puedes solicitar de acuerdo al tipo de corriente o al tipo de salida que tú necesitas. Entonces, yo utilizo salida tipo americana, por eso lo pido así. Pero hay europea, entre otras. Entonces, este viene de esta manera. Te digo que tú, para que funcione, lo tienes que tener conectado a la luz. Y te voy a hacer aquí la demostración de el ruido tan leve que hace. Ve, aquí en la parte donde dice Input, ahí va nuestro adaptador de luz o de corriente. Y viene bien largo el cablecito, ¿eh? Me encanta eso porque luego después te vienen tan cortitos los cables que dices, hijo eso, ¿cómo le hago para alcanzar a conectar? Déjenme conectar esto rápido. Ok, ahí ya quedó conectado. Ahora sí. Déjenme les muestro la cuestión del cambio de puntas para que lo veas ya más aquí en vivo. Y te voy a enseñar también lo de las velocidades y el ruido que te decía. Entonces, aquí lo que tú vas a hacer para quitarle la punta o ponérsela, era lo que te mencionaba hace rato. Yo voy a girar que mi punto coincida con el candadito abierto. Eso quiere decir que ya puedo sacar. Esto normalmente yo se los dejo cuando no lo estoy utilizando porque me ayuda a que no le entre polvo a mi drill. Yo no los tiro. Entonces, aquí vienes y agarras tu punta, la que tú estés utilizando y la introduces. Ve. Te digo que entra con facilidad porque ahorita ya las puntas son universales. Entonces, ya dependiendo de qué tan larga está la uña que vas a limar o el trabajo que vas a hacer, pues lo introduces. Yo normalmente suelo dejar. Se recomienda que dejes una distancia considerable, como de este tipo, esta distancia, en tu drill, que no las dejes así totalmente. Así más o menos. Y entonces ya yo lo giro hacia mi lado derecho y se escucha el clic y ya coincide el punto con el candadito cerrado. Y ahí mi punta ya no se va a salir. Ahora vamos a ver la cuestión del encendido. Ahí ya truena y se escucha cómo empieza ya a trabajar, cómo se enciende la pluma. Ahí va. Casi no hace ruido, ¿eh? De verdad que casi no hace ruido. Wow. Normalmente yo no utilizo tanta velocidad. Yo creo que lo máximo que llegara a utilizar sería algo así. Pero no estoy ni llegando ni a la mitad. Más o menos. Vean. Y me gusta que trae esos puntitos como referencia por lo mismo que les comentaba hace rato. Vamos a apagarla. Que el drill que yo tengo, que yo compré, no trae ninguna referencia para ver qué tanta velocidad estás utilizando. Entonces, pues ahí está. Vamos a estarlo utilizando próximamente en un video. Le voy a quitar la punta y ponerle la protección porque ahorita te voy a estar enseñando el otro drill. Pero, este... Y ya. La acomodas. ¿Qué tal? Aquí está el nombre de la compañía, Suiris. Por aquí se los dejo para que lo anoten o le tomen screenshot. Y luego, este... Por si no saben ustedes dónde encontrar la cajita de información o algo, pues ahí lo busquen en Instagram. Así aparecen ellos. Y el otro drill... Vamos a guardar este. Mejor. Porque iba a dejar todo aquí, pero... No quiero que se vea aquí todo amontonado en mi espacio. Ok. Y ahora... Pues es que ellos me dijeron. Oye, entraten. Aquí está el link. Entra a la página. Y dinos, por favor, cuál drill te gusta para mandar. Y yo dije, sí, claro. Déjame entrar. Chequé. Me gustó el Rose Gold. Le digo, oye, ¿sabes qué? Me gusta este. ¿Se puede? Sí. Y me dice, pero ¿sabes qué? También tenemos este otro. Que queremos que pruebes. Este... ¿Cómo ves? Entonces ya le dije, bueno, mándame lo que tú quieras. O sea, yo agradecida. Me dijo, no. Te mando el que te gustó el Rose Gold. Y te mando el otro que quiero que pruebes también. Y vean. Me mandaron dos drills. Estoy que no me la puedo creer. De verdad. Me siento tan afortunada. Me siento tan agradecida con Dios de tener este tipo de oportunidades, Iris. Porque, pues, si de repente, por X o Y, mi drill, por ejemplo, el viejito, llega a decirme, ¿sabes qué? Chao. Ya no puedo. Pues aquí tengo otro para sustituirlo. Y yo que tengo que tener siempre este tipo de herramientas aquí a mi alcance para traerles los videos. Pero, pues, bueno. Bueno, muchísimas gracias a mis amigos de Delany. Y, pues, este es el otro drill. Vean, también, pues, ya lo abrí. Les digo que por Instagram les estuve mostrando allá la primicia. Y todo viene de esta manera. Entonces, vamos a ir sacándolo. De entrada, pues, la cajita de las puntas. Son las puntas normalitas. Las puntas básicas que utilizamos. O que vienen en este tipo de drills. Vean. Les decía que son diferentes a las anteriores. Viene también este otro. Que es como una especie de silicón. Vean. Y este es para que descanse la pluma de nuestro drill. Viene también este adaptador o corriente. O, sí, adaptador de corriente. Que este, cuando tú lo conectas, se enciende el foquito. Y también el cable. De hecho, el cable de este es más grueso que el de este. Entonces, yo siempre les digo que con los cables hay que tener mucho cuidado. Porque luego después, si no prestamos atención en cómo los guardamos, después está bien. Canijo conseguirlos. Vean. Y este es el drill. Es en blanco y negro. Trae aquí también sus botones de derecha, izquierda. Trae el botón de encendido o apagado. Y en esta parte es una pantallita. Es el display. Aquí te va a ir diciendo a cuántas revoluciones estás utilizando tu drill. Y no saben cómo me emociona eso. Por lo que les comentaba. Que luego ustedes me preguntan. Caro, ¿y a cuántas revoluciones limas tu uña natural? Y yo no, pues, bajito. Te digo, despacito. ¿Y tú cómo vas a saber? Pues, esto me encanta. Porque aquí ya te voy a decir. Úsala a tantas revoluciones. Este, el otro rosa, el Rose Gold, es de 35.000 revoluciones. Y este también. 35.000 revoluciones por minuto. Pero este drill es recargable. ¿Qué quiere decir eso? Que tú lo puedes utilizar sin necesidad de tener el adaptador de luz conectado. Tú lo pones a cargar. Trae una pila recargable. Tú lo pones a cargar. Y después de eso. Este, ya que se te llena. Este es el indicador. Ahorita te lo voy a encender. Este te indica cuánta pila tiene. Para que estés al pendiente. Y lo recargues. Y ya una vez que está cargado. Lo desconectas de la luz. Y listo. Ya lo puedes empezar a utilizar. Entonces, eso me encanta. Porque. Lo que les decía de los cables. Viene este otro cosito. Que este se pone de este lado. Ahí lo. Ahí trae una entrada. Mira. Aquí. Entonces, tú lo pones. Y lo bajas. Y esto es por si. Tú tienes a lo mejor tu drill así paradito. Entonces, aquí descansa la pluma. Y por la parte trasera. Trae este ganchito. Que este tú. Te puede servir perfectamente para. A lo mejor cuando haces servicio a domicilio. Te lo pones en tu pantalón. Y. O si estás dando cursos. O que tienes que andar caminando. Y ayudándole a las chicas. Este. Al momento del limado. Que se yo. Se me hace una muy buena opción. O también. Que era algo que yo quiero. Es algo que yo quiero hacer. Aquí en mi escritorio. Poner. Una especie de barrita. Para. Tener mis drills así paraditos. Y no tenerlos encima de la mesa. Porque. Yo tengo un niño pequeño. De repente. Mi niño viene aquí. Cuando necesita algo. Y yo estoy grabando. Y me da mucho miedo. Que se vaya. A lastimar él. O que se vaya a caer algo de mi mesa. Entonces. Este. Te puede servir así ahora. Aquí. Esta otra vez que hice motor. Aquí vamos a poner. Nuestra pluma. Que la pluma es esta. También está bien ligerita. Está igual de ligera que la. O creo que. No. Si están iguales. Igual de ligeritas. Y. Este. Esta es plateada. Con negro. Pero me hubiera encantado. Que fuera. Negro. Así. Igual a esta. Pero bueno. También. Se ve bonita. Y. Igual. Esto es lo mismo. Nada más que aquí. Fíjense. Algo. ¿Cómo vamos? Ok. Para quitar las puntas. Es lo mismo. Hay que girar. Estas. Esta. Esta. Aquí trae unas líneas. Unas. Resaltados. Miren. Entonces. Si esto está. De esta manera. Que aquí en medio. Queda. Estas letras. Que dicen. Es la R. Y la S. Pero. No sé. Que sean. Right. Y. No sé. Este. Sí. Porque fuera. La F. De forward. Pero no. Entonces. Si están aquí en medio. Es que está cerrado. Esto. Entonces. No puede sacarlo. Pero aquí le giras. Y estas cositas. Quedan en medio. Vean. Y ahí ya puedes sacarlo. Ya puedes sacar tu punta. Ya la puedes cambiar. Entonces. Vamos a cerrarlo. Siempre yo lo mantengo así cerrado. Cuando no lo estoy utilizando. Y vamos a conectarlo. Aquí en donde te decía. Que dice motor. Entra. Aquí en esta parte. Que trae los numeritos. Y como del voltaje. Es donde vamos a conectar. Nuestro adaptador de corriente. Vean. Ahí va. Yo no lo voy a dejar. No lo voy a conectar. Porque. Trae pila. Pero te estoy enseñando. Cómo va cada cosa. Y. Así pues ya lo empiezas a usar. Entonces vamos a hacer. La prueba. Para que ustedes vean. Aquí está el botón de encendido. Apagado. Vamos a encenderlo. Y aquí cuando está en azul. Estos. Estos puntitos. Están llenos de luz. De la luz. O sea. Están. Todo completo. Quiere decir que está toda la carga completa. Poco a poco. Se van a ir apagando los foquitos. Hasta que llegue el punto. De. Este ladito. Y pues quiere decir que ya no tiene carga tu drill. Hay que volverlo a utilizar. Espero que si se alcance a notar. La luz del display. Creo que ahí más o menos. Se alcanza a ver. Ahí empezó. Ah ok. Digo. ¿Por qué empezó a girar? Porque de este lado trae esta ruedita. Que tú la vas a ir girando. Y miren. Aquí viene de menos a más. Quiere decir que. Hacia abajo. Se va a ir disminuyendo la velocidad. Y si le giras hacia arriba. Va a ir aumentando. Entonces. Vamos a girarlo. Ok. También hace muy poquito ruido. Wow. Wow. Hasta 35. Pues si debe de subir. Porque son las. Oh. O me da miedo. O me da miedo subirlo tanto. Porque les digo que yo no lo uso así. Pero. Casi no se escucha. Suiris. Casi no se escucha. Ahí ya prácticamente vamos a decir que está apagado. Porque se queda en ceros. Y quiero apagar una de mis lámparas. Para que ustedes alcancen a apreciar. Los números. Miren. Voy a tener que apagar la otra también. Ahí está. Vean. Entonces ahí va aumentando hasta 35. Y ya para apagarlo. Pues lo pones en ceros. Y obviamente hay que apagarlo de aquí del botón. No lo dejes así nada más. Ahora. ¿Qué es la diferencia Carolina? ¿Por qué dices que este drill. Que te llamó mucho la atención. Y que dijiste. No lo puedo creer. Porque pues es un drill ¿no? Normal. Pues no. No es un drill normal. Déjenme decirles que. Aquí ustedes pueden apreciar. Que trae una entrada de USB. ¿Para qué? Si ya le conectamos todo. Ah. Pues es que lo que tú no sabes. Oh mira. Cuando le desconectas la pluma se apaga. Ándale. Se protege. No hagan eso ustedes. Pero ahorita lo acabo de notar. Vamos a apagarlo. Entonces bueno. Si no lo tengo así. Ok. Vamos a dejarlo así. Porque. Déjenme enseñarles para qué es eso. Pues resulta. Que mi esposo estaba leyendo. La descripción del drill. Porque Caro no lo hizo. Ella nada más pidió. Pero no vio qué onda. Entonces. Me dice mi esposo. ¿Ya viste que es una batería? Extra. Para cargar tu celular. ¿Qué? ¿Es neta? Sí. Miren. Entonces aquí. Yo pongo mi cable. Y a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Aprovechando que ya casi ya no tengo pila. Y conecto. Lo conecto a mi celular. Ok. Me dice que lo desbloquee. Porque pues iPhone. ¿Y ahora qué? Ok. Sweeties. Bueno. Pues lo estuve intentando. Pero. Mi teléfono no me lo quiso cargar. Porque al principio. Donde decía. Que si le daba acceso a algo así. O confiar en él. Algo así me pareció una leyenda. Pero yo le di que no. Ya no supe cómo arreglarlo. Pero fui por el teléfono de mi niño. Aquí lo tengo. Y lo voy a conectar. Para que lo. Ver si lo reconoce. Y si miren. Miren. Ahí está. La flechita. Ay. Ya se apagó. Donde está cargando. Déjenmelo. Enciendo otra vez. Para que ustedes vean. Ahí dice que está cargando. Miren. Está conectado. Y. Tiene que estar. Tiene que estar esto. Encendido. A ver. Pues supongo que sí. Igual como quiera. Si funcionan las. Las baterías. Que son. Ah. No miren. Está apagada. Y si lo está cargando. Si ven. Ahí está. Y pues. Bueno. Con iPhone. Ahí está. La duda. Si funciona. O no funciona. Para cargar iPhone. Pero pues. Al menos este. Que es este. Que no es iPhone. Es otro. Es un Motorola. Te lo carga. Entonces. Nada más quería. No me quería quedar. Con la duda. Dije. No. Voy a ir por el otro teléfono. Para ver qué tal. Pero. Pues. Bueno. Si quieren ver. Una reseña. Ya ahora sí. Utilizándolas. Para que. Probarlas. Como debaste el acrílico. Como limamos. También nuestra uña natural. Y las puntas. Y demás. Sigan pendientes de mi canal. Que les voy a grabar. Ese video. Se los voy a grabar ahorita. Pero ustedes lo van a estar viendo. Más adelante. Entonces. Por mi parte. Es todo sweeties. Muchísimas gracias. Por haberme acompañado. Sé que este video. Estuvo larguísimo. Pero de verdad. Les quería explicar. Con ojo de detalle. Cómo se va. Utilizando. Y para qué es. Cada botoncito. Y cada cosa. De estos drills. Gracias. Gracias nuevamente. A mis amigos. Desde Lani. Por confiar en mí. En mi canal. Y hacerme llegar. Estas preciosuras. Que yo las voy a estar utilizando. Con muchísimo gusto. Para que ustedes. Tengan una buena referencia. Ya que como les decía. En un inicio. De este video. Me preguntan muchísimo. Este. Sobre drills. Que les comparta. Cuáles les recomiendo. Y demás. Obviamente. Esto los voy a tener. Que estar probando. Por un tiempecito. Para poderles decir. Que si los recomiendo. Y todo. Pero de entrada. Me gusta muchísimo. Me gusta el aspecto de este. Que es algo diferente. El color. El color está precioso. De mis tonos favoritos. Y este. Pues que. Que es. Una batería recargable. O sea. Díganme ustedes. Donde han visto eso. Estoy encantada. Entonces. Muchas gracias de Lani. Muchas gracias a ustedes. Y acuérdense. Que yo las quiero mucho. Les dejo un beso enorme. Cuídense mucho. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós.